City, equipo que en la segunda etapa del fútbol ecuatoriano todavía no consigue lo que es sumar el día 3, se alista para el compromiso frente al Nacional, un rival directo por la posición en la tabla acumulada. El técnico Pulga Vilanes analiza este compromiso. Guayaquil City entrena para enfrentar al Nacional por la quinta fecha de la segunda etapa. Walter Ayubi, José Rivas, Guacho Vera y Flavio Caicedo se recuperan de distintas lesiones. Los ciudadanos no han sumado triunfos en esta segunda etapa y se sienten necesitados de puntos para salir de la incómoda posición en la que se encuentran. Muy orgullos y viendo que es un rival directo, está a 10 puntos nuestros, si nosotros logramos un reto aportivo los tendríamos a 7 y luego los tendríamos en Guayaquil, quiere decir que si ganamos los tendríamos a 4. Pulga Vilanes técnico de Los Ciudadanos rechazó comentarios que apuntan a que el nuevo formato del torneo para el 2019 de la Liga Pro los beneficiará al no descender por ser firmes candidatos a perder la categoría por su ubicación en el acumulado. De creer que nosotros estemos pensando en eso es una tontería. Nosotros salimos todos los fines de semana a ganar nuestros partidos y nos duele cuando perdemos y nos alegramos cuando ganamos. Esa es la realidad de la semana a semana nuestra, esperando que la gente que sepa del tema tome una decisión correcta en bienestar, no de Guayaquil City, sino del fútbol ecuatoriano. Guayaquil City visitará el Nacional el lunes a las 19 horas con 15 minutos en el Olímpico Atahualpa con el arbitraje de Daniel Salazar. Diego Flores, Más Deportes.